Tengo algo especial para ustedes hoy. ¡Helado! Para hacerlo solo hay que usar la ciencia. Es sencillo. Solo pongan la crema y el azúcar en una bolsa. Y ponen la bolsa dentro de una mezcla de hielo y sal. ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué eres muy pobre para comprar helado? Eso es correcto, Eko. La sal baja el punto de congelación del hielo, haciéndolo suficientemente frío para ser delicioso helado. ¿Helado de vainilla? No tan sofisticado como la vainilla. Este simple helado. Así pueden saborar el hielo y la crema. Vamos, hay que ponerle sabor a esto. No creo que estemos listos para el sabor. Un poco de esto y un poco de aquello. Verbi, la química es una ciencia exacta. No puedes mezclar un montón de cosas al azar y esperar que funcione. Lo hice. Preparé helado. Verbi, ¿qué has hecho? Creo que es muy obvio. Descubrí que soy hombre lobo. Ahora, volviendo al helado. No eres un hombre lobo. Debes haber creado una especie de fórmula para que crezca el cabello. Es otra posibilidad. Debes haber creado una especie de fórmula. ¿Verdad? 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 El señor Joe. ¿Avi? ¿Te inscribiste para aprender resucitación cardiopulmonar? Un momento. ¿CPR significa cardio algo algo? ¿Qué creías que quería decir? Conoce a una persona y relaciónate. Esperaba poder conocer a un chico lindo en esta clase. ¿Para qué creías que eran los dummies? Práctica. He estado practicando con este unos diez minutos. Bueno, esto es raro. En fin, ¿quién quiere salvar una vida? Yo. Yo, yo, yo. Ok, esto fue divertido. Ivy, no puedes irte. Tienes que pasar la optativa y la única otra clase con lugar disponible es critica a las Naciones Unidas. Uy, soy muy buena criticando a Naciones. Oye, Turkmenistán, tal vez dirijas el mundo en reservas de yodo, pero la vida nocturna en Ashgaba deja mucho que desear. En serio, trata de conseguir comida después de las once. Señoritas. Debbie, debes dejar de usar esa cosa. ¿No ha sido probada? Claro que sí. Lo probé en mi cara, en mi pecho y en mi... otras partes. Necesitas hacer pruebas clínicas apropiadas. Estoy en un proyecto a diez años del crecimiento acelerado de las plantas. Espero resolver la hambruna del mundo. Qué triste, porque en dos minutos yo resolví la calvicie del mundo. Un problema real. Créeme, Derby, nadie está tan loco como para usar esa cosa. Oye, ¿cómo lo hiciste? Yo también quiero uno. ¿Cuánto lo ven? Muy bien, tranquilos, muchachos. Hay mucho cabello para todos. No, 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 no. Sí. Ok. Mientras responden su llamada de emergencia, depende de ustedes tratar a la víctima. Si está en paro respiratorio, primero asegúrense de que no se quedó sin aliento por ver su gloriosa y dorada melena. Luego, recuesten su cabeza por si hay obstrucción de aire por comida o porque se tragó la lengua. ¿Este tipo se come en la lengua de la gente? ¿En verdad queremos salvar la vida de un caníbal? Después de revisar su pulso, empiecen a realizar la presión en el pecho usando su mano para la rizadora y la mano para la secadora. Empiecen a presionar rápido como dos veces por segundo asegurándose de quitar su hermoso y volátil cabello. Lo hizo, señor Tater. Salvó su vida. Su turno. ¿Quién lo hace primero? Yo lo haré. Ten en mente que es un procedimiento complejo que tengo años perfeccionando. No esperes que... Hecho. No nos gustan los presumidos. Ivy, ¿por qué no lo intentas? Primero revisa que no tenga obstrucción de aire. No tiene. Ahora, sostenga esto mientras le salvo la vida. El adorado es solicitado ruta vaga. Normalmente se necesitan 100 días para hacer crecer esta gema. Pero espero lograr que solo tarde tres meses. Derby, llegas tarde. Muy tarde. El señor Tater me llevó a la cafetería secreta de maestros. ¿Hay una cafetería secreta de maestros? ¿Por qué no sabía de ella? Tater no cree que dures un año, así que no quiere gastar caviar en ti. Disculpa, ¿aquí es donde puedo encontrar al genio de 14 años? Bueno, no me gusta que se refieran a mí como un genio. Aunque la revista Humildad no tuvo problemas. ¿Para quién es el autógrafo? Mi nombre es Preston Pickles, pero no estoy interesado en tus fotos de bebé. Quiero al genio del crecimiento de cabello. Y creo que es el chico igual a Fu Manchu. ¿Ustedes? Preston Pickles, como le dije a ese chico. Soy fanático de sus infomerciales. ¿Cuál es tu favorito? ¿La tela bronceadora? Oiga, no. La corbata en spray. El hiposuccionador casero. Mejor no. Kemal, uso grasa humana para mi auto. Personalmente, me gusta su bolsillo de horno. Un clásico. ¿Pollo frito cayón? Asombroso. Necesita mostaza. ¿Normal o Dijon? Dijon, por favor. ¿Tiene mostaza en sus mancuernillas? Son mancuernillas de aderezo. ¿Qué no ves la tele a las tres de la mañana? No, yo duermo. Qué pérdida de tiempo. Yo duermo mientras estoy despierto. ¿Cómo hace eso? Lo siento, perdí tu pregunta. Estaba dormido. Oye, ¿quieres entrar? ¿A dónde? Al dinero. Con tu fórmula para el cabello y mi genio en mercadotecnia, juntos vamos a ser millones. Millones, te digo, millones. ¿Millones? Millones. Te digo, millones. Vas a ser rico más allá de tus sueños más salvajes. Sí, quisiera extra queso en mi pizza. Estoy dentro. Quiero hacer millones, millones, te digo, millones. Genial. Tenemos un trato. Desechable, sin gérmenes, es para saludar. ¿No te parece fantástico? De hecho, me parece ser un desperdicio. No la mano falsa. Que voy a ser millones, millones, te digo, millones. Derby, si vas a sacar tu fórmula al público, debes probarla, que sea segura. Ya sé qué te pasa. Estás celoso. ¿Celoso? ¿De qué? De que hay un nuevo genio en la ciudad. Un genio rico. Extra queso rico. Ahora, si me disculpas, tengo un emporio que dirigir. Así es. Pagué extra por la versión de moño. Grabaremos el infomercial aquí, donde se inventó cabello hoy. Así lo llamaremos, cabello hoy. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta, te digo, me encanta. Consíguete tu frase. Derby, gracias a Dios te encontré. Necesito más cabello. Esa cosa solo duró un par de días. Ah, perdón. No te disculpes. Calvos como él van a seguir comprando más cabello hoy. Olvida lo que dije sobre millones. Vamos a hacer billones. Billones te digo, billones. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dinero? Porque yo tengo dinero. No mucho, porque soy director de una escuela que no puede alejarse de los ponis. Y el paseo cuesta tres dólares en el zoológico. Tosti es mi favorito. Bueno, no puedo desperdiciar nada ahora. Eso, socio, bien pensado. Aguardo un poco. Se lo daremos mañana durante el infomercial. Él será el modelo de cabello. ¿Modelo de cabello? No sé qué palabra me gusta más. ¿Cabello? Modelo. Cabello. Modelo. En fin, produciremos en masa cabello hoy en mi fábrica de Turkmenistán. Excelente mano de obra. Todos ahí se levantan temprano. Solo necesito la fórmula. Claro, la fórmula, la cual me sé porque yo la inventé. ¿Qué tienes? Está sudando. Yo no tengo ese problema. Yo entubo mi transpiración a través del filtro de sudor de Preston Peacles. Destila mi sudor y lo convierte en agua pura. ¿Dónde está mi educación? No, gracias. Buen trabajo, Echo. Eso es, muchachos. No presionen más de dos pulgadas. ¿Qué pasó con... asegúrense de quitar su hermoso y volátil cabello del camino? Rubia a callar. ¿No deberías enfocarte en salvar... ¿Y por qué estás tan feliz? De mi buen gusto. Supuse que debería dejar a un cadáver guapo ya que este tipo iba... de todas maneras. Oiga, señor Tater, le enseñé a los dummies a salvarse entre ellos. Sí que es vanimosa. Sabía que volverías. ¿Quieres que me disculpe primero o lo haces tú? Tú deberías hacerlo porque yo no tengo nada de qué disculparme. ¿De qué estás hablando? Yo soy el que no tiene nada de qué disculparse. Estaba siendo educado. Es una gran cualidad. La tendré en mente cuando decidas si voy a nombrarte mi mayordomo. No voy a ser tu mayordomo. No tienes las piernas para ser mi mucama. Ahora, si no te importa, voy a hacer un poco de mi fórmula para el cabello. Oh, pues adelante. Mientras, voy a grabar mis descubrimientos de ruta vaga en mi diario comparando los datos que compilé de las rutabagas pasadas como lo hacen los científicos. No te escucho. Estoy muy ocupado preparando la fórmula por instinto y vagos recuerdos como lo hacen los genios. No recuerdas cómo prepararla, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es un poco de esto y un poco de aquello. Aquí está. Vamos a ver si funciona. ¡Rayos! No tiene efecto en mi mano. ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! ¡En la cara no! ¡En la cara no! ¡Me haces cosquillas! ¿Y funcionó? ¡Oye! ¡Eso es inapropiado! Ok. Todos en esta clase salvaron exitosamente una vida. ¡Ah! Y con todos me refiero a todos con excepción de Ivy. Se siente bien ser notado. ¡Vamos, Ivy! Si quieres pasar, solo salva a un tonto Domi. Solo ponte encima y hace un sonido ding convincente. ¡No! Necesitas hacer esto porque un día tal vez tengas que salvar la vida de una persona que curara una enfermedad. o descubrirá vida en otros planetas o hará el mejor centro comercial. Lograré hacer esto. ¡Vamos, Domi! ¡Quédate conmigo! ¡Ay, no! ¡No lo harás! ¡No morirás! ¡Oíste, Domi! Creo que lo va a lograr. ¡El horror! ¡El horror! ¿Pink? Bien, veamos si la trigésima tercera vez lo logras. ¿Delicioso helado? ¡Rayos! ¡Ups! ¡Lo logré! Ahora puedo ser obscenamente rico comprar un retrete de oro, papel sanitario de oro y un... destapacaños de oro porque no estoy muy seguro de que el papel de oro se vaya muy fácilmente con el agua. Pero lo voy a hacer de todas formas. ¡Sí! ¡Yujú! ¡Nada podrá detenerme ahora! ¿Quién puso esos casilleros ahí? Señor John Pia regresa por Cartoon Network. Solo son poderosos, pero unidos son imparables. ¡Avengers! ¡Une, dos! Reúne a todos los superhéroes, prepáralos para la batalla y únete a la lucha para salvar la Tierra con las nuevas figuras y vehículos Avengers de Hasbro. Enviarme al 15 de julio de 1969. En mayo. ¿Hoy esto en el futuro? No. Los hombres de negro están de regreso. Parece que vienes de Feo Tour. Hombres de negro 3, también en 13. ¡Sí! ¡P32! ¡Sí! ¡Sí! Johnny sube la temperatura La onda del momento es encaradura Perfil de Elvis Presley y cuerpo de Van Damme Recibo cachetazos, pero me da igual Repárate, nena, para ser pesada Llevo años practicando con la almohada Sí, Johnny Sí, Johnny, sí 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 La vida no es un dibujo animado Ahorra agua Todo niño tiene derecho a un ambiente saludable América Latina posee el 35% del agua de todo el mundo Para asegurarnos de que los niños en el futuro Tendrán agua suficiente para beber y lavar Necesitamos reducir su uso diario Comienza tomando duchas cortas Y cerrando la llave cuando te cepilles los dientes Movimiento Cartoon Se mueve por el planeta Junto a UNICEF En Cablevisión nos importa que ahorres en grande y que siempre estés conectado Por eso te presentamos los nuevos planes de minutos libres de Cablevisión Si disfrutas de la telefonía digital de Cablevisión Podrás agregar a tu servicio el plan minutos libres 50 Que incluye 50 minutos mensuales para llamadas a celular local 044 Y o larga distancia a México, Estados Unidos y Canadá Por 43 pesos al mes con pago en efectivo O el plan minutos libres 75 Que incluye 75 minutos mensuales para llamadas a celular local 044 Y o larga distancia a México, Estados Unidos y Canadá Por 60 pesos al mes con pago en efectivo Ahorra en grande con los nuevos planes de minutos libres de Cablevisión ¿Qué esperas para elegir uno? Pídelos llamando al 51-699-699 Recuerda, si tienes un paquete yo más o superior Los minutos libres están incluidos sin costo adicional Señor Young ya está de vuelta por Cartoon Network ¿Le vamos a dar agua a toda la audiencia? No, es que me pongo nervioso antes de grabar cada infomercial Sabe a ajo Lo siento, almorcé comida con ajo Si tienes hambre, deje las sobras en el horno ¿Nueva blusa? Si, el señor Titor me la compró Ángel de la muerte ¿Me miro a los ojos? ¿Me miro a los ojos? ¿Qué es lo que todos deseamos y que tenemos más? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Padres que se avergüenzan de ti y se cambiaron el apellido a Pigford? No Pues la respuesta, por supuesto, es cabello Bueno, ahora pueden tener tanto como quieran Gracias a Cabello Hoy El único producto científicamente probado Que hace crecer el cabello al instante Científicamente probado Veo que hay algunos incrédulos en la audiencia Apuesto a que eres de esos vándalos Que no se toman su propio sudor Ahora, prepárense para conocer al joven detrás de Cabello Hoy Derby, tu producto es el mayor invento desde el pan rebanado Junto con mi rebanadora de pan de una rebanada Que te evita la molestia de estar rebanando el pan ¿Puedes darnos una demostración de cabello hoy? Por supuesto, Preston Necesito un voluntario del público Bueno, entonces, ¿qué tal usted, señor? ¿Yo? Pero si soy un miembro cualquiera del público Ahora vean a este pobre pelón Lo sé, no es fácil Ya que su repugnante calvicie hace que se revuelva el estómago Pasemos a la parte de Denme el cabello Por supuesto ¿Y quién podría culparte de querer poner fin a tu calva calvicie, Calvito? Solo lo tallo y... Cabello hoy crece al instante ¿Qué no debería detenerse? ¿Qué está pasándome? Sí, Derby ¿Qué está pasándole al expelón? Está obteniendo más de lo que esperaba por $19.95 Voy a atraparte, Derby No puedo verte Pero sigue hablando Seguiré el sonido de tu voz ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Qué hay? ¿Me pasa una diadema? Este no es el repentino crecimiento de cabello que esperaba en la adolescencia ¡Derby! ¡Derby! Esta es la peor producción de hair que he visto ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado! Puede convertir esto en algo positivo, ¿verdad? ¡Au! No Eres un tonto Un tonto, te digo ¡Un tonto! Está empezando a perder su encanto El gusto es malo Necesitaba que cabello hoy se vendiera mucho Ahora, ¿cómo voy a pagar las demandas de pantalones de carne molida? ¿Quién iba a predecir que todas esas personas iban a ser mordidas por animales salvajes? Estaré arruinado ¡Arruinado! ¿O no? Revisaré su pulso ¡Ayude! ¡Descuida! ¡Sé resucitarlo! ¡No vayas a la luz! ¡Oh, oh! Creo que entró en rigor Mortis ¡Todo el mundo atrás, por favor! Estoy entrenado para salvar vidas ¡Oh, no! ¡No le digas que yo te entrené! ¡Me salvaste la vida! ¡Lo hice! ¡Salve su vida! ¡Correctamente! Escuchó, señor Tater Pase su curso No, claro que no Solo cuenta si lo haces con un Domi ¡Au! ¡Lo puedo ver! ¡En fin! ¡Yo voy del lado correcto! ¡Muévete! Hola, Adam Vine a... ¿Por qué la red en el cabello? Trabajo con comida Me di cuenta de algo Mientras veía la grabación De tu infomercial Sí, lo sé Debí haberte escuchado Siempre tienes razón No siempre tengo razón A pesar de lo que dijeron sobre mí En la revista infalible de Julio Si quieres una copia firmada Podría... No, está bien ¿Y de qué te diste cuenta? Uno de los ingredientes Que pusiste en tu fórmula Fue clorofila El sol debió ayudar En la fotosíntesis Lo que causó Que el cabello creciera espontáneamente ¿Mi producto funcionaría En personas que jamás vieran el sol? Genial Podrías tener el mercado De vampiros calvos Y... Tal vez no sean... Millones, te digo Millones Pero... Creo que te gustará esto ¿Una A? El trabajo era ser helado Y tú, mi amigo, hiciste helado Lo hice, ¿no es cierto? Y tengo que decir Que ser el centro de atención Como científico No es tan bueno Las presiones Las expectativas Las mujeres fanáticas científicas Me hubiera ido mejor Inventando una fórmula Para quitar el cabello ¿Me acompañas con un poco de helado? ¡Vas equivocado! ¿Qué es? Oh, ah, 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 ah! ¡Oh, ah, 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 ah! ¡Uf!